Las autoridades portuguesas incautan cerca de una tonelada de cocaína a bordo de un velero. La unidad de lucha contra el narcotráfico de la Policía Judicial Portuguesa interceptó al navío a unos 370 kilómetros de la costa de Portugal y detuvo al único tripulante de la embarcación. Por el momento, solo han informado de que se trata de un hombre de 53 años y extranjero. Según la Marina, el velero, de bandera polaca y unos 16 metros de eslora, partió desde América Latina y tenía como objetivo distribuir la droga en varios países europeos.